Jerry, mueve tu mano, mueve tu cuerpo con Close Up Menejate en la playa, menejate en las olas Con tu jet ski o tu windsor Y si consigues tu pipe montañera Es con Close Up que te la puedes ganar A mi te mueve tu mano, mueve tu cuerpo con Close Up Menejate en la arena, participa en los torteos Con tus cajas vacías de Close Up